Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con el webinar de la Fundación Laboral de la Construcción de las Palmas. Este webinar está enmarcado dentro de la red SIDE Digital, la cual es un proyecto en el que participa la Fundación Laboral de la Construcción de las Palmas como agente dinamizador de la transformación digital. El webinar que es objeto del día de hoy es titulado Primeros Pasos hacia la transformación digital de las organizaciones. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Y en primer lugar vamos a tener a la ponente Elena Arrieta Palacio, directora de Comunicación en Digital IES, subdirectora de DMAI, Vertical sobre Digitalización del Español Invertia y asesora de la Secretaría de Estado para Avance Digital en 2018-2020. Ella nos va a dar la ponencia sobre transformación digital de las pymes, cómo pasar de la teoría a la práctica. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la presentación. No lo he puesto fácil con el nombre Digitales. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación que me sirve a mí además de chuleta. Digitales, como decía, creo que se está viendo, ¿verdad? Es una asociación. Es una asociación, estamos de aniversario, bueno, en unos pocos meses cumpliremos cinco años y ya lo estamos empezando a celebrar. Digitales es una asociación que representa a más de 60 empresas, por lo general, empresas tecnológicas, fabricantes, son productores de tecnología, digamos, ¿no? Fabricantes, integradores, operadores, empresas de infraestructuras de red, consultoras tecnológicas, etcétera. Y que nos distingue frente a otras, aparte de evidentemente, bueno, pues nuestros asociados, pues que creemos en varias cosas y nuestros asociados tienen que también creer en ellas, que son principalmente la colaboración público-privada como fundamento del progreso del país y particularmente en el ámbito tecnológico y digital, pero, bueno, en varias sociales también. El impulso del mercado único digital, de la Europa digital. Creemos que todo tiene que ser, pues, lo más uniforme posible, que tiene sentido que las normas que regulan el entorno digital sean lo más homogéneas posibles a nivel europeo, porque, bueno, pues cuanto más uniforme sea el mercado, más fácil será crecer, internacionalizarse, ser fuertes y, bueno, estamos en una competencia global, ¿no? Pues vamos a intentar ser globales nuestros también. Y, por último, lo que consideramos, lo que se llama el level playing field, que viene a ser una igualdad de las condiciones del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es un principio en general, pero básicamente es, pues, no poner más impedimentos a unos que a otros, que no evitar situaciones en las que unos puedan competir en desigualdad de condiciones y, por tanto, se generen momentos de competencia desleal, etcétera. Entonces, a mismas empresas compitiendo en un mismo mercado, vamos a ponerle las mismas normas. Eso es lo que creemos. Esa es la base que creemos que debería regir en una libre competencia y la base también para que cualquier mercado, incluyendo el tecnológico, cada vez es más importante, pues sea lo más competitivo posible. Ya como somos, que somos una asociación de empresas de tecnología, sin embargo, bueno, pues veréis que hoy no vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de otras cosas, porque aquí lo importante en la transformación digital no es saber de tecnología. No hace falta, de hecho, ser un experto en tecnología. Lo que hace falta es tener, solamente que no es poco, la sensibilidad sobre la importancia de todo esto, ¿no? Y qué oportunidades representa para cada uno de ustedes. Bueno, en cuanto a mí, antes de continuar, como decía Víctor, me llamo Elena Arrieta. Soy la directora de comunicación de esta asociación. Soy periodista. He sido periodista durante muchos años en medios de comunicación como Expansión, también en el español, siempre cubriendo muy ligada a la actualidad sobre transformación digital, sector tecnológico, innovación, modelos de negocio digitales, etcétera. Fui asesorado también durante la anterior legislatura en la Secretaría de Estado del ramo y, bueno, estoy muy contenta, además, de estar hoy en este webinar, porque, aunque no se note por el acento, evidentemente, o mis apellidos, soy de Bilbao, pero, como sabéis, los de Bilbao nacemos donde nos da la gana y, en mi caso, pues nací en las Palmas de Gran Canaria. Así que, ojalá hubiera podido estar allí desplazándome, pero, bueno, la nueva normalidad es lo que tiene y, ahora mismo, estas cosas se hacen, por lo general, por streaming. Bien, esta es una cifra que escuché ayer en un evento al que tuve el honor de asistir y que me dejó impactada, 5.017. 5.017, no sé si alguno de ustedes sabe lo que es. Este es el número de empresas en España, en total, que no son pymes. Todo lo demás, más de dos millones de compañías son pymes y, fundamentalmente, como sabéis, son micropymes. En España, el peso de la pyme es superior al de otros países europeos, sobre todo en el norte. Y, por eso, la transformación digital de las pymes es algo que, verdaderamente, debería ser una misión de país. Es algo absolutamente esencial para el desarrollo del país, para aprovechar bien el plan de recuperación, para que, efectivamente, esto sea una recuperación, una transformación y una resiliencia. O sea, hay que pasar por la pyme, necesariamente. ¿Por qué ahora? O sea, de la transformación digital se lleva hablando muchísimo tiempo. ¿Por qué este es el momento, ya sí, de ponerlo en marcha y quien ya lo haya puesto en marcha, pues de dar nuevos pasos al frente? Pues porque ahora yo creo que confluyen varias circunstancias. Una de ellas es que hay dinero por este plan de recuperación que todos conocemos. Ahora mismo existen algunas ayudas que llegan, donde la intensidad de la ayuda llega a ser del 100%. Es el caso del kit digital, que antes se mencionaba, que ha habido un webinar recientemente. También, porque, bueno, si algo bueno tuvo la dichosa pandemia o está teniendo, es que ha conseguido reducir mucho algunas de las barreras de entrada o de uso de herramientas digitales por parte de todos nosotros, de las personas, de todas las edades, de empresas de todos los tamaños. Nos hemos tenido que ver, en ocasiones, obligados a aprender cómo usar herramientas, pues como Teams, que estamos usando hoy, y tantas otras, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen momento para hacer un pequeño esfuerzo extra y continuar en esa línea ahora que ya tenemos una base mucho mayor de digitalización de la que teníamos hace solamente dos años. Después, que, bueno, que la única constante hoy por hoy en el mundo, y esto es así, es el cambio. Y el cambio, además, se va acelerando y cada vez más. Siempre, no sé si habéis visto las típicas gráficas, ¿no? De cuánto tardó X tecnología en llegar al millón de usuarios. Y cada vez es más corto el tiempo, ¿no? En que algo se vuelve global, viral y explota realmente. Entonces, estos son fenómenos que vienen y que cambian el mundo en cada vez menos tiempo. Entonces, cuanto mejor estemos preparados para ello, pues evidentemente más resilientes seremos. Y después, bueno, pues también ocurre que la sensibilidad ya no solamente de la ciudadanía y de la pequeña empresa es mayor, también la de la gran empresa. La gran empresa es fundamental, igual que lo es también el sector público. ¿Por qué? Porque la gran empresa al final tiene que ejercer ese papel de acompañar a la pequeña y de generar ese efecto tractor. La pequeña, en muchos casos, es proveedora de la grande. Bueno, pues la grande, yo creo que hoy es mucho más consciente y mucho más sensible a la importancia de hacer ese acompañamiento y lograr ese efecto tractor y ese efecto arrastre, ¿no? En cierto modo se ven obligados a ello también, porque en sus propias memorias de sostenibilidad, que la sostenibilidad pasa además por el empleo de herramientas digitales para ganar en eficiencia, implica que toda su cadena de distribución sea mucho más sostenible. Y ya no están ellos únicamente en la cadena de distribución, están también las pymes. Con lo cual, bueno, pues este es un momento en el que confluyen un montón de causas por las que ahora mismo, bueno, pues es el momento verdaderamente de tomarse muy en serio la oportunidad digital. A la hora, bien, los primeros pasos. Los primeros pasos en el fondo es volver a lo básico y empezar a mirar desde cero qué se necesita y para qué. Aquí ya no se trata de tener una tecnología porque sí, de nada vale tener una tecnología porque sí, más que para gastar dinero o para que haga polvo o una caja. Aquí se trata de qué se necesita, qué se pretende alcanzar, qué objetivo se quiere y, bueno, y cómo se estructura, cómo se articulan esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, voy poco a poco. Pues de algún modo he tratado de enumerar un poco los pasos. Lo primero sería, bueno, de dónde partimos, ¿no? ¿Qué nivel de madurez tecnológica y digital tiene mi empresa? Aquí, bueno, pues hay varias herramientas. Aprovechando, por ejemplo, el kit digital. El kit digital, muchos de ustedes lo sabrán, obliga a pasar por un pequeño test de madurez digital. Es una cosa muy simple, si no me equivoco son 13 preguntas. Se hacen cinco minutos, pero da a entender de una manera muy rápida dónde se puede flaquear un poco más y dónde menos. Después, en el propio portal de acelerapyme.gov.es hay otra serie de tests, ya no obligatorios, pero también, bueno, un poco más completos. Uno específico sobre ciberseguridad y, bueno, que ayudan. Son herramientas un poco a nuestra disposición que nos ayuda a saber, bueno, pues que comparativamente qué nivel de madurez digital realmente tenemos, ¿no? Después, la cuestión, esto es básico. ¿Qué objetivos de negocio tiene uno? Y qué tipo de organización será necesaria para convertirnos en esa empresa en la que queremos convertirnos, ¿no? Después, hay que mirar también, si hacemos el clásico esquema DAFO de debilidades, oportunidades. La digitalización, ¿qué está afectando a los sectores en los que ustedes compiten? ¿De qué manera va a impactarles directamente? ¿Ya lo está haciendo o puede hacerlo a corto plazo? ¿Cómo va a impactar eso en su modelo de negocio y de qué manera podéis o bien aprovecharlo como una fortaleza o contrarrestar los efectos negativos que pueda tener, ¿no? Estas son, bueno, pues pequeñas preguntas que hay que hacerse y hay que saber responder antes de tomar cualquier tipo de decisión tecnológica. Ahora y así, es a partir de estas ideas básicas de qué tipo de organización necesito, porque qué tipo de objetivos y de modelo de negocio voy a tener en un futuro próximo. Ahora sí, podemos empezar a responder qué tipo de herramientas digitales voy a necesitar y qué inversiones también, esto es un tema de dinero, por supuesto, qué inversiones voy a ser capaz de asumir, hasta dónde puedo llegar. A partir de ahí, a su vez, el quinto paso sería, bueno, que yo no tengo por qué ser experto en tecnología, entonces, ¿qué tipo de plantilla de profesionales necesito en mi empresa? Igual necesito poner en marcha algún tipo de plan de formación interna y después, ¿qué acompañamiento externo también? ¿Puedo pedirle a una gran empresa de la cual soy proveedor, por ejemplo, o partner de algún tipo, o conozco, o además de la gran empresa, bueno, pues a ti, a las cámaras de comercio, o a quienes ustedes quieran, ¿a quién puedo pedir acompañamiento para que me ayude y me asesore a escoger las herramientas que verdaderamente me vienen bien, que puedan ser, dependiendo de sus objetivos de negocio, interoperables, escalables, ojo con poner una plataforma de comercio electrónico que no sea escalable, porque después es un tinglao. Bueno, y después hablábamos antes de dinero, ¿de qué dinero dispongo para hacer inversiones en tecnología? Bueno, ¿de qué dinero también voy a disponer para continuar esas inversiones en el tiempo? Porque ya no solamente, de hecho, ahora mismo muchas de las tecnologías llevan un modelo de pago por uso, son soluciones de software cloud y no requieren quizá una inversión inicial muy grande, pero después hay que continuarlas. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con marketing digital para presencia en internet, venta online, etcétera, bueno, pues requieren unos presupuestos que pueden llegar a ser bastante importantes. Programas como, por ejemplo, el kit digital de ayudas establece, bueno, pues da una pequeña ayuda, en este caso la primera convocatoria son 12.000 euros para un proyecto que se desarrolla en un tope, en total, hasta que se implementa de 12 meses, y que ocurre en el mes 13. La idea de este tipo de subvenciones, de ayudas y de ayudas públicas existentes a nivel estatal, autonómico, europeo, etcétera, es impulsar este tipo de proyectos, pero no mantenerlos. De hecho, rara vez, vamos, yo creo que no existe ninguna subvención que financie los updates, la actualización de un software ya existente. O sea, lo que se quiere es fomentar la innovación futura. Entonces, esto hay que tenerlo claro y hay que saber si se va a poder mantener y cómo. Y, por supuesto, bueno, pues hablábamos antes de los objetivos de negocio. Hay que saber concretarlos y hay que saber priorizarlos, porque puede, normalmente, concluye más de uno. Aquí lo importante es, pues como decíamos, que la digitalización no tiene que ver con tecnología, o no solo tiene que ver con tecnología, tiene que ver fundamentalmente con personas y con inversiones. Y que esto es un proceso, que es mucho más que instalar un hardware, comprar un hardware o un software y dejarlo ahí. Esto es, requiere unos cambios organizativos que lo acompañen o, si no, de nada habrá servido. En cuanto a los objetivos de negocio, pasó rápidamente por ellos. Nosotros hicimos, el año pasado, si no me equivoco, publicamos una guía de transformación digital de la PyME y, básicamente, también enumeramos en 10 los, bueno, es una lista que se puede ir siguiendo y se puede tratar también de ir respondiendo a esas preguntas para saber, de nuevo, qué nivel de madurez actual se tiene y qué objetivos son los que podrían ser más urgentes para cada uno de ustedes. Pues el primero y evidente, la reducción de costes, ¿no? De quién, a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe que, bueno, la tecnología es en sí misma eficiencia. Entonces, ¿de qué modo podemos optimizar todas las inversiones que hay en una empresa? Ya sé, en todas las etapas de la propia empresa, en cuestiones internas, de marketing, productivas, operativas, de cualquier tipo. Cómo reducir los costes, dónde están los costes y cuáles de ellos podrían reducirse a través de software. Por supuesto, la mejora operativa, que tiene mucho que ver con la anterior, pero, bueno, esto también tiene que ver con las dinámicas propias internas de la compañía, pues de que las cosas fluyan mejor, digamos, ¿no? Y todo eso aporta finalmente una ventaja competitiva a la empresa. Bueno, puedes intentar gastar menos o ser más eficiente o puedes intentar ingresar más. No es incompatible. Para aumentar la penetración en el mercado, es evidente, internet no tiene puertas. La extensión geográfica que permite es infinita. Vamos, uno mismo tiene que marcarse los límites. CRM y tantísimas otras redes sociales. Depende muchísimo del objetivo, de lo que se quiera, del tipo de producto o servicio que uno desarrolle. Bueno, pues puedes coger unas u otras. Tiene pros y contras, por supuesto, cada una de las herramientas disponibles, pero hay muchas y, además, muchas hoy por hoy son bastante accesibles, ya que se pueden pagar mensualmente, pago por uso. Hay incluso muchísima cantidad de herramientas ya gratuitas. Por ejemplo, en el mundo de las redes sociales se puede hacer un seguimiento de la propia compañía, de las empresas competidoras. Se pueden hacer maravillas de forma gratuita. Otro, por supuesto, la innovación. La tecnología vale para ser más eficiente y, por tanto, gastar menos, ingresar más o también hacer cosas nuevas y de forma indirecta al final también acabar ingresando más. Por supuesto, en quinto lugar, el análisis de datos. Se dice, ¿no? Está muy marido ya eso de que los datos del nuevo petróleo, bla, bla, bla. Bueno, pues es verdad, pero hay que saber hacerlo. Esta parte es complicada. Normalmente suele requerir rodearse de algún especialista en data porque, al final, datos hay muchísimos. Hay que saber cuáles son relevantes, cuáles no son relevantes, cuáles merece la pena almacenar, cuáles merece la pena o cuáles ya no merece la pena almacenar. Y eso que los costes de almacenaje han bajado muchísimo en los últimos años, pero aún así hay cosas que no tienen sentido. ¿Cómo limpiar ese dato para que no haya datos incongruentes, duplicados, etcétera? Esto requiere un proceso que no necesariamente es sencillo. De nuevo, son tecnologías que hace pocos años eran muy sofisticadas y muy caras y solamente estaban al alcance de grandísimas empresas y hoy por hoy, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Otro gran objetivo de negocio es la ciberseguridad, por supuesto. Imagino que muchos de ustedes habrán sufrido algún tipo de incidencia de ciberseguridad. Si no es así, lamento decirles que es muy probable que la acaben sufriendo porque al final, bueno, pues una gran empresa tiene muchas más probabilidades de sufrir un ataque, un ciberataque dirigido, probablemente, con un nivel de sofisticación muy grande, pero la pyme también, y por qué no, y los ciudadanos también podemos recibir ataques dirigidos, algo que se llama ingeniería social, que es intentar engañar a la persona, hacernos pasar por el CEO de una empresa y entonces le pedimos datos o cualquier cosa, o hacernos pasar por un banco, el phishing, etcétera, ¿no? Pues ahí cada vez se hace mejor, digamos. Pero bueno, incluso los ciberataques más rudimentarios y más básicos se hacen a grandísima escala y os sorprendería la cantidad de gente que cae o que seguimos cayendo en ello. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza en mil cosas. No le dedicamos más que unos segundos de atención a un email que te acaba de entrar, pues uno fácilmente puede caer en un error, aunque sea un usuario con conocimientos digitales, etcétera. Por tanto, ciberseguridad yo creo que siempre debería ser un objetivo de negocio. El nivel de prioridad que se le conceda, pues ya evidentemente depende de cada uno, ¿no? La mejora del equipamiento tecnológico que ya se posee previamente también es uno de los clásicos grandes objetivos de negocio que se puede tener en un proceso de transformación digital. Normalmente lo que se trata es de tratar de reorientar todo hacia el mundo de las soluciones del chat computing que existe hoy por hoy. Cuando ya se dispone de la infraestructura previa, bueno, pues hay que ver de qué modo hacerlo paulatinamente para que, bueno, pues esas inversiones continúen teniendo valor y se sigan aprovechando en la medida de lo posible, ¿no? Y no se reste ahí ni competitividad ni tampoco, bueno, pues esfuerzos que se puedan haber hecho en el pasado. falta de cultura y actitudes digitales. Esto, esto, por desgracia, bueno, pues sigue ocurriendo. Lo que pasa es que es muy difícil hacer autocrítica. es difícil de ver cómo se trabaja en otros sitios. La aspiración debería ser procurar que internamente se trabaje con el dinamismo, con la agilidad, con la flexibilidad que trabajan algunas de las grandes empresas, marcas cool del momento, ¿no? ¿Eso implica crear, poner máquinas de videojuegos o tablas de ping-pong, mesos de ping-pong o cosas así por la oficina? No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una forma de entender el trabajo menos jerárquica, aunque, por supuesto, se respeta la autoridad de la jerarquía existente, pero donde, bueno, pues todos pueden colaborar con todos, se promueve que la gente sea dinámica, que tenga ideas, que se atreva a proponer cosas, sean o no de su negociado, que tengan inquietudes, que se muevan internamente también, que trabajen en distintos departamentos del propio negocio, porque así van a tener una visión más completa de lo que se hace, que se promueva incluso que una persona pueda cogerse una excedencia y hacer otra cosa en su vida o cambiar de trabajo y volver de nuevo a la empresa posteriormente sin que, bueno, pues sin que pase nada, no pasa nada porque se haya ido a la competencia a temporada y vuelva, pues volverá siendo una persona también de nuevo con más ideas y con una visión muy completa que puede ser valiosa, procurando siempre pues que haya diversidad en las plantillas, pero diversidad no solamente de género, sino de edad, de experiencia, de todo tipo, porque al final este es el tipo de cultura que hace que las cosas se muevan y que se puedan identificar a veces, gusta a veces la gente, los jóvenes cuando se incorporan en una empresa porque ven, no están nada contaminados y ven rápidamente que funciona, que no, oye, ¿y por qué hacéis esto de esta manera? Y se preguntan cosas que, bueno, pues que en ocasiones tienen todo el sentido del mundo que se hagan así porque ciertos procesos necesitan ser muy garantistas y muy seguros y muy fiables, pero ciertos otros pues igual estábamos perdiendo minutos innecesarios de vida. Todo esto que se asume como cultura digital o cultura joven en realidad no es así, simplemente es el procurar volver a cuestionar todo lo que los vicios cogidos durante los años y ponerlos en cuestión y procurar siempre pues ser un poquito mejores esa filosofía de mejorar poquito a poquito cada día. Por supuesto, uno de los grandísimos objetivos de negocio ¿cuál es? Pues precisamente convertir esto en una agilidad en la producción de las empresas. ¿Por qué? Pues porque los cambios de la demanda son bestiales en el mundo retail se ha visto ha llegado un punto en el que compensa tener parte de la producción localizada y no toda deslocalizada para poder jugar con los cambios en la demanda. Depende muchísimo de cada sector, depende muchísimo de cada negocio pero la agilidad siempre va a ser muy necesaria. Hace unos años, hace no tantos años preventivamente y esto sigue siendo en parte válido, se optaba por diversificar. Bueno, por si acaso, si va mal un negocio, bueno, pues al menos tengo otro y eso está bien. Pero hoy por hoy se trata de ya no solamente eso, sino que de hechos podamos rápidamente cambiar la ponderación de pesos dentro de la compañía y prestarle más protagonismo al área que sí tiene más, bueno, pues que parece que puede crecer más rápidamente y quizás pues menos atención a aquella en la que nos está haciendo perder más dinero en estos momentos. Pero que podamos volver rápidamente a lo primero porque al final es expertise, es experiencia y que tenemos en un negocio y eso también es una ventaja competitiva que tampoco se pueden andar desechando rápidamente. Y por último, bueno, hablábamos antes, comentaba en un ejemplo la sostenibilidad. Sostenibilidad y digitalización y tecnología en general o innovación en general tienen muchísimo que ver. Y bueno, y hoy por hoy en general o hasta ahora las cuestiones relacionadas con sostenibilidad ambiental estaban muy ligadas a RSC, marketing, pero no eran objetivos de la parte productiva de los negocios o operativa de los negocios. Eso ya está cambiando y de hecho también es previsible que la regulación a nivel europeo y particularmente en España vaya también encaminada a ir aumentando las obligaciones en cuestiones de sostenibilidad. Es evidente que es una de las grandes necesidades o de los grandes desafíos del mundo hoy por hoy. Por tanto, haciendo un poquito de recapitulación, primero hay que hacer un buen análisis de dónde se está y qué se necesita y para qué se necesita la digitalización. A partir de ahí diseñar el plan de digitalización porque la digitalización es un proceso, no es instalar una máquina sino que requiere un desarrollo en el tiempo, de hecho se puede ir complementando, reforzando, mejorando, se aspira a ello de hecho. Y por último, efectivamente, esa ejecución y mejora continua porque esto debe permanecer en el tiempo y ser la base sobre la que se cree la empresa en el futuro. Sobre todo esto, partiendo de esta base de este análisis que tenemos hoy por hoy, bueno, pues tenemos 4.894 millones de euros o hasta, mejor dicho, 4.894 millones de euros previstos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que van a ir dirigidos al componente 13 que es el de impulso a la PYME. Entonces, imagino, muchos de ustedes habrán visto el plan de recuperación o algunos resúmenes o noticias hablando sobre ello, básicamente, pues tiene grandes medidas, luego está compuesto por componentes valga la redundancia y dentro de los componentes encontramos reformas e inversiones. Entre las inversiones, bueno, dentro del componente 13 habría que destacar pues estas dos que son la de digitalización e innovación y la de apoyo al comercio. Nos vamos a centrar en la inversión 3, la de digitalización e innovación que es en la cual se integra el kit digital, el famoso kit digital que, ¿por qué es famoso? Bueno, en primer lugar por el volumen de dinero, 3.000 millones que es muchísimo, algo más de 3.000 millones de hecho, van a ir dirigidos a este programa. En una primera convocatoria que ahora mismo está abierta serán 500 millones de euros. Entonces, son unas cantidades muy importantes, muy relevantes. Posteriormente, vendrán otra serie de programas. Hay uno muy interesante que es el de agentes del cambio que contará con un presupuesto máximo de 300 millones de euros y ojalá se pueda ejecutar en su totalidad que básicamente lo que va a financiar es que las empresas, las pymes puedan incorporar en su plantilla a personas con conocimientos de digitalización y, por tanto, bueno, pues que sean los agentes del cambio internamente porque hablábamos de que esto tiene que ver con inversiones y con personas. Bueno, pues la pata de las inversiones en tecnología probablemente se cubre con el kit digital o en parte se cubre con el kit digital. La parte de las personas en parte se impulsará o se reforzará con programas como el de agentes del cambio y luego, bueno, complementariamente, por supuesto, está el ICO, los fondos FEDER europeos que siguen existiendo y de las cuales pues se benefician unas cuantas comunidades autónomas españolas. Por supuesto, las ayudas autonómicas en Canarias las hay muy interesantes y muy importantes para todo lo que tiene que ver con I más D con innovación. En cuanto al kit digital paso por aquí también un poco rápido porque me consta que habéis tenido un webinar recientemente así que, bueno, voy a procurar centrarme además en quizá lo más novedoso, ¿no? El kit digital, como saben, la primera convocatoria se abrió el pasado 15 de marzo. El último dato que he escuchado es que 37.000 pymes ya han solicitado estas ayudas. Hablábamos antes de que la primera convocatoria va a tener un presupuesto de hasta 500 millones de euros. 500 millones de euros a razón de 12.000 euros por cada pyme significa 41.600 y pico pymes. 37.000 ya la han pedido. ¿Quiere eso decir que 37.000 se les va a conceder? No, no necesariamente. Puede haber habido defectos de forma o pueden no cumplir con los requisitos mínimos y puede que algunas, bueno, que tenga que volver a solicitar la ayuda, pero bueno, en cualquier caso yo me daría cierta prisa en solicitar estas ayudas del kit digital porque previsiblemente se, bueno, esto va por un, por concurrencia no competitiva que significa que cuanto antes se solicita antes se la otorgan. No, no hay otra, otro baremo. por lo tanto puede que los fondos se agoten en las empresas que hayan solicitado estas ayudas de aquí a dos semanas. No lo sé, es mucho decir, esto se supone cogerlo con mucha prudencia, pero sí, efectivamente está habiendo muchísimo interés en estas ayudas que como decíamos pues aspiran a subvencionar el 100% de algunos proyectos digitales, son 12.000 euros a fondo perdido y bueno, es una magnífica oportunidad, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Cómo se sabe después de que uno hace la solicitud si es adjudicatario o si tiene que corregir algún error o tiene que subsanar su solicitud? Bueno, en el momento que tú emites una solicitud no se pueden hacer cambios sobre ella, hay que esperar a que te la rechacen para poder presentar la segunda, o sea, hay que tener cuidado de hacer la primera bien, evidentemente. En principio se va a comunicar individualmente a cada una de las pymes por el contacto que se haya establecido si son adjudicatarias o en cambio pues se les ha rechazado la solicitud por algún motivo. Existe adicionalmente también la base de datos nacional de subvenciones donde, bueno, uno puede comprobarlo de todos modos. Vale, hablábamos de que 37.000 o más de 30.000 al menos pymes ya han solicitado este dinero. ¿Cuándo van a empezar a recibir? porque todavía no han visto dinero. Esto también es mucho a suponer, pero como posible orientación las primeras ayudas podrían empezar a llegar a las pymes en la segunda quincena de abril. Parece mucho porque verdaderamente se hace largo, ¿no? Se hace largo desde que se anunció el programa, se hace largo desde que se abrió, bueno, se publicaron las bases, la orden de bases o las bases reguladoras en el boletín oficial del Estado, después se abrió el plazo para que las empresas proveedoras de tecnología, que son los que se llaman agentes digitalizadores, pudieran también postularse, ¿no?, como tales. Luego, se hace largo, pero si nos fijamos estamos hablando de que desde que se abre la convocatoria pues podríamos, podría ser en torno a seis, ocho semanas hasta que la empresa recibe la subvención. Comparado con otras subvenciones existentes, esto es muy rápido y esto es porque el kit digital es muy innovador en sí mismo. Buena parte de todo el proceso de verificación está automatizado y eso simplifica muchísimo. De hecho, siempre y cuando uno cumpla, haya justificado convenientemente los requisitos, cumpla con las condiciones mínimas, a priori probablemente lo más normal es que se le conceda. la subvención del kit digital. Posteriormente, por supuesto, habrá que justificar esos proyectos. Ahora hablamos de ello. Si no, pues, como es lógico, Europa va a auditar cada euro que se reparta en el plan de recuperación, por tanto, el dinero que no se pueda justificar habrá que devolverlo. Pero bueno, vamos poco a poco. ¿Habrá más convocatorias del kit digital? Bueno, previsiblemente, está previsto, aunque no se sabe todavía en detalle, porque la idea es aprender de esta primera convocatoria para después, bueno, pues ver cómo serán las siguientes. En principio, saldrán dos nuevas convocatorias, una dirigida a empresas de entre tres y nueve empleados y otra posterior para la micropyme y el autónomo, es decir, entre cero y dos empleados. Es posible que finalmente acabe siendo una, que integre a la micro y a la mini, bueno, es posible que haya algunas diferencias entre las convocatorias dirigidas a la pequeña y a la mediana actual, como por ejemplo, que incluyan mayor cantidad de proyectos de digitalización que las que incluyen el kit digital en esta primera convocatoria. Es posible, se irá viendo con el tiempo y lo iremos comunicando o lo mejor que podamos y sepamos. Pero bueno, sí, en principio va a haber más convocatorias. Lo que en principio no va a haber es más convocatorias para la franja de pymes de entre 10 y 49 trabajadores. Después, ¿se pueden compaginar estas ayudas? Sí, siempre y cuando se cumpla con la ley de subvenciones en lo que respecta a lo que se llaman las ayudas de mínimes. Bueno, por ejemplo, los fondos ICO sí son compatibles. Esto lo mejor, de nuevo, es saber acompañarse de la red PIDE o de quien ustedes consideren porque, bueno, es una ley compleja y hay que saber exactamente intentar no meter la pata en estas cosas por si acaso. ¿Qué tipo de empresas pueden optar a las ayudas del kit digital? Bueno, pues todas las pymes que tengan entre 10 y 49 trabajadores de media, de media, según lo comunicado a la seguridad social en el ejercicio cerrado o lo que haya comunicado que tienen plantilla. Si tienen plantilla también trabajadores, autónomos, pero forman parte, bueno, todo se puede justificar convenientemente. O sea, hay mil casos posibles, pero bueno, en principio, siempre y cuando uno tenga trabajadores ya sean fijos o de otras características entre 10 y 49, pueden. Y siempre y cuando sea una empresa, es decir, tiene que tener una personalidad jurídica, una unión temporal de empresas o una ONG, una fundación o bueno, hay tantas otras modalidades o bueno, un autónomo que todavía no se ha constituido como empresa, pero ya, vale, en el momento que ya tenga una personalidad jurídica y tenga una antigüedad, ojo, de seis meses y por supuesto, luego garantías mínimas y típicas de cualquier subvención que son, bueno, estar al corriente en los gastos de la seguridad social, de deudas, me refiero, bueno, todo este tipo de cosas, pero vamos, si se cumple con antigüedad, personalidad jurídica y rango de trabajadores, se puede, da igual en el sector en el que uno compite o opere. ¿Qué ocurre si, como decíamos, el bono de digitalización del kit digital en esta primera convocatoria es de 12.000 euros? ¿Qué ocurre si el proyecto cuesta más de 12.000? Bueno, pues la pequeña diferencia o, bueno, o pequeña o no tan pequeña habrá que cubrirla evidentemente, se puede intentar cubrir con fondos ICO, pero, bueno, o sea, porque, claro, aquí hay que, aquí hay que matizar una cosa, el kit digital es una ayuda para, para impulsar o incentivar que se produzcan, tengan lugar proyectos de digitalización, pero lo que rige, lo primero que hay es un acuerdo de servicio, de prestación, de prestación de servicio o de compra-venta de productos estándar entre una pyme y un proveedor después hay que solicitar la ayuda entonces, bueno, pues puede que algunos proyectos cuesten más porque incorporen más cosas por lo general los precios, ahora veremos la tabla, ahora muy rápida la pasaré, los precios establecidos para cada uno de los tipos de proyectos subvencionables por el kit digital están más o menos calculados para que sean precios de mercado, por tanto, normalmente la intensidad de la ayuda debería ser cercana al 100%, por último, aquí en este pequeño, en esta pequeña chuleta que me he hecho de preguntas, ¿hay que declarar las ayudas? Sí, me temo que si Hacienda somos todos y por supuesto todas las ayudas, estas no son ninguna excepción, hay que declararlas. Como decía, estos son los precios, ahora mismo estamos en la última columna que es la del segmento 1, de 10 a 50 empleos, y estos son los precios establecidos para los distintos servicios que se pueden contratar, ¿no? Una pyme dispone de 12.000 euros en un bono que viene a ser un vale por y puede canjear por tantas soluciones de digitación que quiera que existan en el catálogo de Acelerapyme hasta agotar ese bono, por supuesto, bueno, una solución por cada una de las categorías, pero bueno, luego dentro de eso sí puede elegir una variedad de ellas. Por ejemplo, una pyme quiere montar una página web, bueno, pues se le subvenciona 2.000 euros por ello. ¿Quiere montar un e-commerce? Se le subvenciona 2.000 euros. ¿Quiere hacer una gestión de redes sociales? 2.500. Hay otro tipo de categorías de proyectos donde el pago es por usuario o por dispositivo, como ven. Entonces, bueno, pues cada empresa tiene que decidir cómo hacer el puzzle para, evidentemente, pues intentar aprovechar estos 12.000 euros de la mejor manera posible. Requisitos, lo comentábamos antes, seis meses de antigüedad y después, bueno, por supuesto, tienen que justificar que el proyecto de digitalización representa una mejora funcional con respecto a una tecnología que pueda tener previamente. Me explico. Como decíamos, este es un programa de subvenciones para incentivar que se pongan en marcha nuevos proyectos de transformación digital. Por tanto, ¿qué costes no van a ser subvencionables? Actualizaciones de software, nuevas versiones. O sea, hay que determinar que, o bien, la nueva solución que se va a implementar cumple con uno de los mínimos o de las características mínimas que establece las bases reguladoras del kit digital en su anexo 4 o bien, bueno, o sea, hay que justificar muy bien qué verdaderamente representa una mejora funcional con respecto a lo que se tenía antes. Evidentemente, si lo que se quiere es contratar una solución que previamente no se tenía, pues ahí no hay ningún tipo de problema. ¿Qué costes tampoco van a ser subvencionables? Bueno, en esta primera convocatoria no son subvencionables tampoco proyectos de digitalización que tengan que ver con conectividad, la conectividad, ¿por qué? Porque va a haber otras ayudas para conectividad y tampoco hardware, la compra de hardware no está incluida. Es posible que sí lo esté en convocatorias posteriores del kit digital. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Lo que sí que pretendía era, pues bueno, incentivar un poquito que no se aprovechara para renovar los ordenadores y tratar de que el nivel de madurez digital de la empresa mediana de esta primera convocatoria pues fuera lo más sofisticado posible. ¿Tiene que hacer una contabilidad aparte? Sí, esto va a ser clave para después poder justificar los proyectos. ¿Quién tiene que hacer esa justificación de los proyectos? La justificación la hace el agente digitalizador, es decir, el proveedor, pero bueno, en cualquier caso lo hace sobre una información que le ha prestado previamente la PYME beneficiaria. ¿Y en cuánto tiempo hay que gastar el bono? Una vez que a uno se le informa de que ha sido beneficiario de un bono de digitalización del kit digital, bueno, dispone hasta seis meses para agotarlo. Es un margen bastante amplio, vamos, lo normal es que se haya agotado mucho antes. Si uno le conceden 12.000 euros y no lo consume entero, bueno, pues pierde esa parte que no haya podido consumir en esos seis meses, revierte de nuevo a las arcas del Estado y bueno, puede que en lugar de 41.666 PYMES pues sea alguna más en las que consigan recibir ayudas de este programa. Aquí, bueno, si tienen ustedes más dudas, hemos habilitado en nuestra página web en digitales.es barra kit guión digital un espacio de preguntas y respuestas dirigidas tanto a PYME beneficiaria como a agente digitalizador y bueno, en cualquier caso es un listado de preguntas y respuestas que procuramos tener siempre actualizado y bueno, si nos quieren hacer llegar alguna nueva pues estaremos encantados de intentar resolverlas. ¿Qué ocurre con los fondos europeos? Y ya con esto termino que creo que me estoy alargando muchísimo. Bueno, pues lo que decíamos antes, parece que esto se alarga mucho ¿no? ¿Y cuándo van a llegar los bonos a las empresas? Porque todavía ninguna PYME ha visto un euro. Claro, la cuestión de la gestión de expectativas tiene mucho que ver con la comunicación ¿no? y es sensible al final primero se anuncia que va a haber un plan de recuperación luego hace tres años que estamos hablando de todo esto o bueno, ya no sé, he perdido la cuenta y la PYME en muchos casos según algunos barómetros como los que maneja CEPYME está un poco desincentivada digamos que algunas creen que jamás van a haber un euro que esto no va con ellas que es muy complicado que bueno sí va con ellas también decíamos antes la PYME es el 90 y muchos por ciento del tejido empresarial de nuestro país hace falta si la PYME no da este paso el país no va a ser competitivo entonces hay que procurar cambiar esa percepción de la PYME porque ahora sí ya sí estamos muy cerca de que el dinero empiece a llegar otro gran desafío de los fondos europeos bueno y en general de las ayudas públicas tradicionalmente es que claro los modelos de cofinanciación cuando una PYME tiene que invertir el 70% de la inversión de un proyecto pues es que a veces no es que no quiera es que a veces no puede por suerte ahora pues hay programas como este del que hemos hablado del kit digital que aspira a una intensidad muy superior con lo cual la inversión de la PYME sería mucho más pequeña por supuesto tendrá que hacer cambios organizativos puede que tenga que contratar a alguien o cambiar o hacer algún tipo de formación interna también es cierto que hay muchísima formación ahora mismo disponible hay muchísimo contenido las propias empresas tecnológicas las que representamos en digitales por ejemplo generan contenido que está ahí disponible gratis además píldoras cursos microcredenciales en sus propias tecnologías hay un portal que pone en marcha Fundae Fundae es la antigua fundación tripartita junto con el SEPE que es el antiguo INEM me siento muy mayor diciendo estas cosas bueno pues Fundae como decía ha puesto en marcha una plataforma se llama Digitalízate Digitalízate es una plataforma con un montón de cursos y contenidos formativos extraordinarios muchísimos de ellos relacionados con distintos aspectos de la digitalización o la tecnología y están ahí disponibles gratuitos para quien quiera nos ponen a disposición de la gente pues las empresas y bueno y eso está ahí nosotros fuimos parte impulsora del proyecto de Digitalízate y la verdad es que estamos muy orgullosos de ello porque funciona muy bien y verdaderamente bueno pues tampoco hay que reinventar las ruedas que contenido hay y esa formación no tiene por qué costar sí cuesta tiempo pero no tiene por qué costar mucho dinero otras cosas que disincentivan a las empresas particularmente las pymes de optar a fondos públicos pues que la tramitación es compleja el kit digital decíamos antes que en parte se ha automatizado bueno todo toda la relación con la administración es es por internet no hay teléfonos no hay no hay escritos no se imprime firma si lo entregas o sea la firma es la firma digital todo es digital en el kit digital y a pesar de los esfuerzos por hacerlo lo más sencillo posible pues continúa bueno la sede electrónica de red.es no es todavía lo amigable que le gustaría a la propia administración va mejorando pero continúa siendo complejo para aquellas empresas que no están habituadas a este tipo de procedimientos eso es así entonces es importante siempre pues saber rodearse saber ese acompañamiento buscarlo y saber de quién acompañarse el programa kit digital por ejemplo incorpora la figura de lo llaman representante voluntario y eso es precisamente bueno pues delegar en alguien que por favor haga por uno esa labor de bueno asesorarle en qué tipo de soluciones tienen más sentido o menos para una empresa cómo hacerlo rellenar el papeleo presentarlo incluso etcétera entonces bueno eso es un poco la fórmula que se ha procurado para intentar ayudar a aquellos que están menos familiarizados con la relación con la administración pública y después por último el gran desafío y con esto me quedo es el éxito del plan de recuperación está en que se consiga el efecto tractor y de arrastre de la gran empresa a la pyme y el cambio es fundamentalmente el digital porque del cambio digital emerge todo lo demás la competitividad la sostenibilidad todo depende en buena parte de la transformación digital por lo tanto esto es ya no es solamente que haya buena parte de los fondos europeos que van a ir destinados a asuntos de transformación digital es que de hecho el 100% del plan de recuperación depende de que esto salga bien entonces bueno estos son los grandes desafíos espero haberos convencido bueno haberos dado unos cuantos pasos o guía a seguir que os pueda ser de utilidad y quedo a disposición también por si tienen preguntas muchas gracias muchas gracias Elena y nada en principio si no hay ninguna pregunta así de última hora para Elena pues vamos a continuar con el siguiente ponente no obstante pueden enviar al correo electrónico las preguntas que tengan por ahí y las iremos tramitando a lo largo del webinar y si no pues posteriormente las intentaremos resolver vamos a pasar con el siguiente ponente que es don Germán Helera que él es consultor de transformación digital presidente y cofundador de la asociación PropTech y ConstruTech Perú y además director comercial en América Latina de Digital Bricks la ponencia suya es proceso y experiencias en la transformación hacia la cultura digital en el sector de la construcción y afines buenas tardes Germán y comenzamos ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenas tardes muchas gracias por la presentación y a su vez muchas gracias por la invitación en esta oportunidad como pueden ver mi pantalla es un gran el tema que voy a tratar son los procesos y experiencias de la transformación digital hacia la cultura en el sector de la construcción ¿sí? quien les habla es ingeniero civil peruano ahora me encuentro en Lima he vivido muchos años en Europa 14 años sobre todo en Francia y soy consultor de transformación digital como bien me mencionaron soy presidente de la asociación de PropTech y ConstruTech del Perú una asociación que promueve la innovación y la tecnología acá en Lima en Perú a nivel nacional también soy consultor en la cámara chilena de la construcción en temas de transformación digital director del instituto Capeco Capeco es la cámara peruana de la construcción en el área de innovación y tecnología me encuentro miembro de la alianza bien Perú y a su vez conferencista internacional y docente estas son un poco de las empresas algunas de las empresas en las que he trabajado y definitivamente aquí estoy yo obviamente con algunos años y mi historia comienza acá en Francia porque hay que explicarle a todos que bueno después de que estudié en el Perú me fui a Francia estudié en una escuela de ingeniería en una école d'anger y estuve trabajando en proyectos ferroviarios proyectos de infraestructura ferroviaria construcción de metros tranvías líneas de gran velocidad y es allá donde viví de primera mano esa transformación digital en la construcción donde escuché por primera vez la palabra Construtec ¿cierto? estuve muy participativo en el Ecosima Construtec y luego en el 2016 regresar a Perú siempre fue uno de mis sueños constituir lo mismo acá para construir ese círculo virtuoso que nos ayudó a estar a la vanguardia aplicando nuevas tecnologías y metodologías como pueden ver acá yo ingeniero con muchos papeles en mi oficina pero luego en la línea de gran velocidad que une París y Bordeaux con Bansy con la empresa francesa puso una tablet en mis manos y es ahí con esa tablet en mis manos en donde conocí esa transformación digital como digo yo desde la trinchera comencé a tener información en tiempo real a mejorar mi productividad a poder tomar decisiones basados en datos y no en intuición o en supuestos entonces es un poco les comento para que puedan conocerme y del por qué les hablo de estos temas lo que voy a comentar acá en adelante es prácticamente mi experiencia de más de 13, 14 años poco más trabajando en proyectos de construcción con tecnología con innovación y no necesariamente tecnología sino también con una gestión del cambio y lo vamos a comentar al día de hoy cuál es la presión que tiene la industria definitivamente pueden ver esto pero para resolver cualquier problema primero debemos comprenderlo entonces para escribir una estrategia debemos tener una comprensión clara de los desafíos que enfrenta su empresa sus necesidades y los objetivos definidos en su estrategia empresarial global eso le va a ayudar a ustedes a crear una declaración del problema a poner en marcha un plan a largo plazo y a centrarse en encontrar tecnología adecuada que le ayude a superar esos desafíos yo los invito a ustedes a que seamos permitámonos ser ambiciosos y soñar en grande porque todo esto que está acá es lo que son los factores que entran en nuestra industria la mitigación de riesgos la rentabilidad darle valor al accionista hay una escasez de habilidades se busca una construcción industrializada hay una disrupción digital la resiliencia al COVID en fin entonces todo eso es lo que la industria de la construcción está como se dice presionada ante todos estos agentes ¿cierto? no está más decirle que nuestra productividad es una de las industrias menos nuestra industria es una de las industrias que tiene un bajo índice de productividad ¿no? nuestra productividad no aumenta los últimos 20 años nos ven nuestra industria nos ven como el caracol ¿no? como el descargó con un casco de obra avanza lentamente entonces un ejemplo de este tipo de oportunidades se relaciona con el aumento de esta productividad ¿no? la transformación digital mejora los resultados de productividad al facilitar la innovación y reducir y reducir los costos de diversos procesos de negocio ¿sí? entonces pero para todo esto nosotros ustedes que también son de la industria su gran mayoría ingenieros de puentes caminos debemos tomar conciencia es que al día de hoy somos conscientes de todo lo que está pasando yo les muestro esta foto yo traducido del inglés al español están acá en un directorio y alguien hace la pregunta ¿no? estamos todos de acuerdo que debemos combatir el fuego hay personas que no están convencidas dicen no, no estoy convencido señores se está quemando la casa se está quemando la casa y hay personas que aún creen que no no nos va a pasar nada ¿dónde estamos? ¿saben dónde estamos? estamos aquí lastimosamente estamos aún sumergidos en la era analógica seguimos somos una industria era de papel ¿qué tenemos acá? los planos impresos los reportes de calidad los índices de productividad el avance el reporte diario tenemos los controles de calidad seguridad señores tenemos acá muchísima información del proyecto nos hemos convertido en ingenieros bomberos que apagan incendios y algo que digo y repito que nosotros vemos el partido en diferido gritamos gol cuatro o cinco días después ¿por qué? porque la información es estática es desfasada ¿cómo yo puedo tomar decisiones si toda la información de mi obra está en la obra y no tengo ningún dispositivo en el cual me permita tomar decisiones en el que me permita capturar los datos señores ¿qué debemos hacer? volcarnos al digital y estar a la vanguardia del siglo en que vivimos en pleno siglo XXI trabajando con herramientas de otra época ¿a dónde vamos? señores yo les digo bienvenido a leer los datos estar cada vez más conectados para tomar las mejores decisiones yo ahorita estoy en Lima ustedes la mayoría en Canarias o en España ¿no? y en la península y gracias al internet gracias a la comunicación estamos conectados el día de hoy los datos desempeñan una función fundamental en la transformación digital la recopilación el flujo procesamiento y manipulación de datos incluso de manera transfronteriza impulsan la transformación digital y crean valor de forma sinérgica la información facilita la innovación y crea valor como un recurso y un activo en sí mismo y por sí mismo en consecuencia los datos se consideran un impulsor fundacional de la transformación digital y también un catalizador de ella yo les doy algunas cifras ¿no? si para el 2030 América Latina es capaz de cerrar la brecha de digitalización con la OCDE generaríamos un impacto en la productividad que nos permitiría crecer por encima del 3% anual de acuerdo al balance preliminar de CEPAL ¿no? para el 2019 la región registraba tasas de crecimiento promedio de 0.1% mientras que las proyecciones para este 2020 2023 se sitúan en torno a 1.3 esta convergencia generaría además más de 700 mil millones de dólares de crecimiento de acá al 2030 y la creación de más de 400 mil empleos anuales esa es una brecha de América Latina que puede ser muy similar a una brecha de las empresas PYME en Europa ¿no? no tanto pero de hecho hay ahora en la construcción ¿cuál es el enfoque que nosotros debemos tener? ustedes ustedes imagino que son dueños de empresa trabajan en empresas de construcción ¿cuál es el enfoque que debemos dar? primero identificar cuáles son los impulsores de valor que se alineen con la estrategia del negocio luego ¿qué resultados estamos abordando que respondan a estos impulsores de valor de la empresa? o hacernos la pregunta ¿qué capacidades digitales es la que necesita su empresa y su personal para obtener esos resultados? ¿o cuál es el nivel de madurez que ya tiene la empresa en las capacidades necesarias? ¿o cuáles son esas métricas que demuestran que estamos evolucionando o que estamos obteniendo los resultados requeridos? y por último y no menos importante ¿cómo se escala estos casos para aumentar esa adopción y maximizar la contribución para generar valor en la empresa? este es el enfoque que deberíamos tener y cada una de esas preguntas tiene que tener una respuesta ahora ¿esta transformación digital ¿qué implica? implica generar integración y trabajar de manera colaborativa con el fin de cohesionar a todo el equipo los esfuerzos de los diversos actores del grupo ¿no? esto implica que vamos a aportar con planes estratégicos alcanzables enfocados a la transformación de su empresa o del grupo corporativo ¿no? implica también mejorar la competitividad a todo nivel a través del incremento de la productividad de lo que hemos hablado porque está muy baja de una manera continua y sostenible en el tiempo implica añadir valor también a los productos y o servicios por medio de la gestión del cambio la metodología las herramientas y las nuevas técnicas tener implica también tener una estrategia de datos que se establezca un esquema único de registro y uso eliminando los reprocesos y el uso de horas hombre improductivas ¿y qué más implica? mitigar los riesgos y resolver restricciones evaluando los proyectos de forma anticipada con la utilización de la metodología BIM Building Information Model o la filosofía Lean Construction para tomar las decisiones oportunas ¿sí? todo esto implica ahora este esta es una información de la revista Raconteur en donde se espera que la producción nos indica que la la producción de la industria de la construcción global aumente a 2 entre 12 a 15 billones en estos próximos dos años frente a los 10 billones que fueron en el 2017 ¿no? a pesar de esa perspectiva prometedora la industria ha ganado solo el 1% de productividad como les comenté en los últimos 20 años debido a la falta de digitalización que hemos mencionado esto crea una oportunidad para obtener para obtener ese delta ese delta adicional para innovar en ese área ¿no? enfoquémonos acá en este cuadradito que le voy a hacer zoom según la infografía la industria está dividida en lo que respecta al estado actual de la transformación digital casi la mitad el 46% de las empresas de construcción se identifican a sí mismas como las que han estado en el camino hacia la transformación durante algún tiempo el 41% que está abajo considera que su empresa se encuentra solo en las primeras etapas ¿sí? y este es el espectro de la adopción de tecnología este espectro de adopción clasifica a las empresas de construcción por sus etapas de innovación y tasa de adopción tecnológica y aquí esto es parte también del análisis que ha hecho McKinsey perdón KPMG las tecnologías tienen las tasas de adopción más altas en el 20% superior de las empresas que son las que consideramos líderes en innovación ¿de quién estamos hablando? del Building Information Modeling ¿no? del análisis de datos la gestión de proyectos los drones las plataformas móviles ¿no? mientras tanto para el 20% inferior de las empresas consideran los que están detrás de la curva ¿no? la tasa de adopción puede ser más baja o incluso inexistente para muchas tecnologías claves ¿no? estos son los que tienen tasas de adopción mucho más bajas dentro de este grupo como son el aprendizaje automático ¿no? la robótica la inteligencia artificial la ingeniería de diseño ¿no? de maquinaria por ejemplo la impresión 3D ¿no? entonces tanto empleadores como empleados dudan en adoptar nuevas tecnologías debido en parte a la falta de conocimiento que los rodea mucho de esto es que no conocemos no entramos a un sitio desconocido y mucho menos nos capacitamos y mucho menos nos causa interés ¿no? el 29% de las empresas está de acuerdo que con el desconocimiento es una de las barreras de adopción o sea si ustedes no conocen la metodología bien entrarían a implementar deberían empezar por capacitarse ¿no? por capacitarnos todos a pesar de todas las barreras el 52% o sea más de la mitad de los líderes en innovación afirman que la tecnología como la inteligencia artificial y el machine learning cognitivo se va a convertir en algo común en los próximos cinco años pero cuando eso sea común ¿qué va a ser de nosotros si no entendemos eso? entonces yo los invito a a capacitarnos entonces esto para comentarles todo este espectro pero en nuestra industria si hacemos doble clic ¿qué vamos a encontrar? vamos a encontrar múltiples procesos múltiples workflows que deben ser revisados ¿no? en la gestión de proyectos seguimos imprimiendo planos en papel o no la gestión documentaria la gestión de la solicitud de información o lo que llaman RFI request for information el avance de obra el reporte diario y las órdenes de cambio en temas de calidad seguridad liberación de partidas gestión de incidencias inspecciones recorridos técnicos las fichas de no conformidad los punch list continúen productividad ¿cómo medimos el índice de productividad? el tareo las horas ¿no? las horas del personal obrero y a qué y a qué labor labor o jornada hay que asignarle ¿no? o sea un obrero trabaja ocho horas pero dos horas estuvo en el concreto en el hormigón dos horas estuvo en el encofrado dos horas estuvo en acero todo eso al día de hoy la gran mayoría lo hace con su lapicero con su libretita ¿no? y necesitamos definitivamente este incorporar tecnología señores múltiples procesos acá más de 25 hay mucho más y al día de hoy lastimosamente su gran mayoría está basado en procesos papel paper process si no no estaríamos los últimos puestos ¿no? a nivel mundial nuestra industria es una de las últimas industrias según McKinsey según el MIT que no ha entrado a esa transformación digital a pesar que existe un ecosistema un ecosistema mundial ¿no? un ecosistema en donde puedes tener software colaborativos en donde puedes ver robótica impresión 3D data y analítica análisis de riesgo diseño marketplace múltiples estas 35 son las que están revolucionando el mundo y hay que conocerlas son nuestros aliados estratégicos a menos que algunos de ustedes sean una startup de construcción a buena hora pero si trabajan en construcción construyen edificios carreteras presas nuestro objetivo capaz no es hacer una empresa tecnológica entonces ellas las que están en pantalla van a ser nuestros aliados debemos conocerlas si están muy cercanos al ecosistema constructec o al ecosistema content de todas las tecnologías que existen una de las uno de los más básicos son lo que es plataformas colaborativas ¿sí? y en estas plataformas colaborativas son las que debemos trabajar o tener a la mano ¿cierto? para comenzar al menos a digitalizar algunos procesos yo les voy a presentar una que es una de las más grandes a nivel mundial ¿no? se encuentra en cualquier parte del mundo que es de las familias Autodesk ¿sí? y les voy a compartir un video Autodesk Autodesk Gracias. Germán, disculpa, no sé si el video tiene audio, pero no se está escuchando. Sí, el video tenía audio. A ver, voy a compartir si es que había... incorporar... ¿Ahora sí se escucha? Sí, perfecto. Administrar proyectos de construcción es complicado. Docenas de equipos, cientos de cambios, miles de horas, todos trabajando juntos para entregar a tiempo, dentro del presupuesto y según lo programado. La entrega de proyectos complejos requiere una nueva forma de conectar equipos y flujos de trabajos, herramientas intuitivas para compartir planes y recopilar datos de proyectos, poderosos conocimientos predictivos que impulsan mejores resultados comerciales. Esto es Autodesk Build. Administración de proyectos, colaboración del campo y controles de costo. Todo administrado en conjunto de la oficina en el campo en tiempo real. Autodesk Build conecta el plan con los datos del diseño y la preconcepción directamente a la oficina y al campo, reduciendo el tiempo de respuesta y la falta de comunicación sin sacrificar revisiones y aprobaciones. Dibujos inteligentes aprovechan el poder de BIM para el campo. Los datos del modelo están ahí en 2D y 3D. Las notaciones de problemas y las fotos facilitan el trabajo conjunto directamente en los dibujos y el seguimiento de progreso desde cualquier dispositivo. Las actas, formularios y activos de reuniones conectados simplifican la colaboración y la toma de decisiones. Cuando un problema necesita escalamiento, se ajusta la refai, orden de cambio y flujos de trabajos de costo, que reducen la confusión, el riesgo y el tiempo de resolución. Y, en el background, todos estos datos se organizan en informes y paneles de controles predictivos, lo que genera mejores decisiones hoy y mañana. ArtRestBuild impulsa la colaboración, la toma de decisiones y ofrece información importante. Vuelva a construir con ArtRestBuild. Entonces, esta es una de las plataformas que existen de múltiples que hay en el mundo. Yo, como consultor, he evaluado varias herramientas y va a depender mucho de si se adapta. Obviamente, si se adapta es bien flexible. Acá en el Perú lo utiliza la empresa más grande del Perú. Los grupos españoles que están en el Perú, como lo utiliza la empresa más pequeña, y le resuelve. Hoy en día, la tecnología está democratizada. Otro tema es la inteligencia de negocios en la construcción. O sea, nosotros debemos llegar a ello. ¿Sabían que el 49% de los datos de una obra se transfiere de manera manual y el 44% sigue usando hojas de cálculo, como Excel? No se utilizan sistemas de información o una metodología en línea a través de software o automatización. Es lo que pasa. Estamos en la era de la información y la data es lo más valioso que tiene una compañía. Y es acá donde podemos trabajar con herramientas de inteligencia de negocios, capturando datos desde las obras. Esta gráfica va a ser más, la podemos entender mejor. Aquí está la obra, aquí está la oficina. Al final, la idea es que todo esté centralizado. Gracias a Cloud Computing, gracias a las herramientas, a las plataformas colaborativas. Una de ellas es la que les mostré, ¿no? Y que toda esa información de notas, cantidades, reportes, información de los obreros, ¿no? Del personal, de los equipos, seguridad, productividad, llega acá. Y que la oficina central tenga una visibilidad, ¿sí? El objetivo es establecer un entorno de datos común, claro, y utilizar herramientas y flujo de trabajo estándar para lograr los objetivos que sean imperativos para su empresa. Alguno de estos objetivos puede ser, no sé, acceder y visualizar los datos correctos, obviamente, en el momento correcto. Otros pueden implicar la simulación de diferentes escenarios, ¿no? Informar formas ópticas de hacer algo, o tener acceso en tiempo real para monitorear y modificar activos críticos. ¿Cuál es la estrategia de datos que tiene su empresa? ¿Cómo capturo yo el dato? Si lo están haciendo con una aplicación, una tecnología, me parece increíble, me parece bien. Pero no nos quedemos ahí, vayamos acá. A integrar los datos en un tablero de inteligencia de negocios. De los más conocidos, Microsoft Power BI, tienes Tableau y tienes otros más. ¿Por qué? Porque al final, investiguen, este es el Agnesin de Data Avantaging Construction, es un estudio de la consultora FMI y Autodesk, en donde habla que hay muchos puntos en los cuales se genera una mala data, ¿no? Porque el dato es inexacto, ¿no? Porque el dato es faltante, porque el dato es incorrecto, ¿no? ¿Qué es un dato incorrecto? Que es un dato recopilado que no se puede utilizar para el propósito previsto. Por ejemplo, un contratista podía creer que capturó datos sobre cuánto tiempo se requirió para completar un reproceso, pero luego descubrió que solo capturó el impacto de los costos. Entonces, tomar decisiones a partir de datos incorrectos les va a impedir estimar correctamente los impactos del cronograma para un retrabajo similar en el futuro, ¿no? En ese estudio, en 2020, la mala data le cuesta a la industria de manera global casi 1.8 trillones de dólares. O sea, 1.8 trillones de dólares es lo que nos cuesta no tener buenos datos. Entonces, yo los invito a que investiguen, encuentren, esto está abierto, es un e-book de como 30 páginas, así que hay muchísima información ahí como para hacerlos reflexionar. Pero hacerlos reflexionar en tecnología, hacerlos reflexionar en gestión de datos, en estrategia de datos, pero también en la gestión del cambio. De acá yo les presento la ley de Martec. ¿Qué dice la ley de Martec? La tecnología cambia exponencialmente, miren. Con el paso del tiempo, cada vez salen tecnologías más disruptivas. Pero las organizaciones, de manera el organismo. Entonces, con el paso del tiempo, esta brecha se abre. Esta brecha se abre. ¿Y cómo ustedes creen que podemos cerrar esa brecha? Señores, con capacitación. Capacitar en temas, en estos temas de habilidades digitales. Porque hoy es un requisito previo para competir en el largo plazo. ¿O nos queremos quedar así? ¿Nos queremos quedar así? En donde viene alguien y te dicen, oye, hazlo con esta máquina. Obviamente muy figurativo, ¿no? No, no tengo tiempo. Con esto puedes ir más rápido. Así nos encontramos todos. La gran mayoría de nuestra industria. No por algo somos la última industria que no ha entrado una digitalización, una transformación digital. No por algo. Porque nos cuesta. Somos una industria artesanal. Muy tradicional. Definitivamente, esta transformación digital no implica solo difundir la tecnología. Tiene que ver también y cada vez más con las inversiones complementarias que las empresas necesitan hacer en competencias, cambios organizacionales, innovación de procesos, nuevos sistemas y nuevos modelos de negocio. ¿No? La cultura organizacional es el conjunto de prácticas, normas, creencias y valores que todas las empresas comparten dentro de una organización para lograr objetivos planteados, ¿no? Y generar comportamientos que permitan a los colaboradores adaptarse conscientemente a este camino. Yo hice mi meme. Vi que todos hacían su meme acá del buque que se encayó en el canal de Suez, ¿no? Y yo dije, bueno, esta es la transformación digital en la construcción. ¿Sí? Y estas son nuestras habilidades. Y aquí estamos profesionales de industria. Señores, así estamos. El 70% de empresas constructoras cree que quienes no adopten herramientas digitales irán a la quiebra. Y es así. Además, la mayoría cree que la digitalización mejorará la productividad, la velocidad y ayudará a entregar los desafíos de la sostenibilidad. Y sí, es así. Pero, señores, es con estas herramientas el que nosotros afrontamos esta barrera, esta transformación digital. Yo invito ahora a la reflexión. Ustedes. ¿Qué están implementando en sus proyectos? Espero que sí. O qué es lo que quieran hacer también. Ahora, ¿cuáles son las barreras a nivel global? ¿Cuáles son las cinco barreras más votadas a nivel global de por qué esto no avanza? ¿No? Uno, hay un acercamiento conservador a la innovación. Muchas entidades y empresas prefieren esperar a que otros impulsen esa transformación y reaccionar más tarde. ¿No? Lo otro es que falta integración entre sistemas. Existen numerosas ineficiencias procedentes de la falta de comunicación e interacción entre los diferentes sistemas y tecnologías. No hay una integración. No se trabaja como una unidad. La falta de agilidad. Esta competitividad digital para adaptar los modelos de negocio al entorno digital y hacer frente a los nuevos entrantes tecnológicos. ¿No? Una falta de estandarización baja, ¿no? Una baja inclusión de soluciones digitales, tecnológicas, con foco en el sector dentro de normativas y otros estándares. Y de hecho, falta personal. Pero falta personal. Falta personal entrenado y calificado. ¿Sí? ¿Cuáles son los retos comunes de las empresas hacia esa digitalización? A pesar de todo este proceso, de verdad que todavía no existen muchos directivos y muchas compañías que no tienen claro cuáles deben ser sus primeros pasos hacia esa digitalización. En nuestra experiencia, con las empresas en las que hemos ayudado, en su transformación digital, vemos que las compañías se enfrentan a una serie de retos comunes. ¿Cuáles son? Tenemos identificados los desafíos, pero no sabemos cómo usar los recursos digitales y de dónde obtenerlos. Generamos una gran cantidad de datos, pero no contamos con una estructura, ¿no? Para gestionarlos o una estrategia. Y algunos no están seguros ni del tipo de datos que tienen, ni cómo acceder a ellos. También no saben qué soluciones desarrollar internamente. Creen que quieren, a menos que se conviertan en empresas tecnológicas. Ni cómo usar esas alianzas. Y yo los invito a que se acerquen al ecosistema con su tech, ¿no? Y les cuesta, nos cuesta gestionar el paso entre un proyecto digital piloto y el gran paso. Y aplicar a gran escala. Para ir ya casi terminando, ¿cuáles son esos pasos, los elementos de una transformación digital? En primer lugar, la estrategia. El propósito y visión objetivo de la organización. Necesitamos un plan estratégico para esta transformación digital. Que esté respaldado en cuatro pilares. La data, donde gestionamos los datos, el gobierno de la información y la toma de decisiones. La tecnología, definitivamente, renovar la estructura, la infraestructura, perdón. Y ver cuáles son las herramientas necesarias. Hay que saber elegir tecnología. Cuáles son los procesos que vamos a digitalizar, automatizar y reconfigurarlo, ¿no? Y por último, no menos importante, el desarrollo de una cultura digital que abraza el cambio. A eso apuntamos. ¿Sí? Ahora, el cambio tecnológico de los últimos años ha hecho evolucionar el rol de todos. De todos los profesionales de nuestra industria. Desde el project manager hasta los cargos operativos y técnicos. Y aún así, habrá muchas más novedades en el futuro, ¿no? Y yo les hago la pregunta. ¿Somos actores o somos espectadores de esta nueva era? Yo los invito a que seamos protagonistas. Protagonistas del cambio. Muchísimas gracias. Les dejo mi contacto. Las redes en las que nosotros estamos. Definitivamente, esta es mi línea directa. Mi correo, mi teléfono con WhatsApp. Nosotros tenemos una comunidad de agentes de cambio, de habla hispana, obviamente, en donde hablamos y discutimos y debatimos estos temas de transformación digital. Y nos damos consejos de cómo llegar a esto, ¿no? Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y acá, en caso, tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Germán. Tenemos por aquí una pregunta que nos han enviado. ¿En qué porcentaje el BIM impulsará la transformación digital con respecto a otras herramientas y metodologías? Es decir, ¿cuánto prioritario es integrar BIM en las organizaciones? Sobre todo pequeñas o medianas empresas. Para estar alineados a este movimiento que se comenta. Yo creo que el BIM es una pieza fundamental. No lo es todo, porque muchas personas creen que con BIM ya están en una transformación. Es una parte importante, principal, para cualquier tipo de empresa de industria de construcción. Ya sea en ingeniería, ya sea en construcción o inclusive de operación y mantenimiento. Creo yo que si podemos implementar y tener un plan estratégico BIM en una empresa pequeña, mediano o grande, creo que estamos dando un gran paso que puede abarcar entre un 30 y 40% de una mejora de procesos dentro de una compañía. Entonces, es prioridad. Sí, considero que es prioridad. Pero a su vez, prioridad también es trabajar con plataformas colaborativas que te permitan capturar datos. Si no tengo datos, definitivamente estamos yendo sin muchas herramientas para poder tomar decisiones. Pero el BIM, no digo que no es importante, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener esa ambidistralidad, que significa poder trabajar, inclusive, proyectos en paralelo. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, Germán, por tu ponencia. Y antes de pasar al último de la tarde, tenemos una pregunta por aquí para Elena. Comentaban que si existen plantillas de modelos de planning o de confección de estrategia digital. Sí. Bueno, plantillas, plantillas hay muchas. Plantillas, dependiendo, claro, transformación digital es tan amplio. Dependiendo del tipo de proyecto, podría responder de forma un poco más acotada. Lo que voy a hacer, de todos modos, es sobre el guión básico y común que he compartido durante la presentación, pues ponerla a disposición de todos ustedes, que lo puedan tener y si tienen dudas adicionales o quieren concretar sobre alguno de ellos en concreto, pues lo desarrollamos. Vale, de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias, Elena. Y vamos a pasar ya a la última de las ponencias de la tarde. El señor don Pedro Andúez Avero, que es CEO de Velorcio Group, vocal de CEAGE, vocal de CEPIME, vocal de CCE y vicepresidente de ATA Canarias. Él nos va a comentar la ponencia, tendencias de la transformación digital en las organizaciones. Bueno, pues, primero, antes que nada, primero saludar a todos los que nos escuchan y darle la gracia a la Fundación Laboral del Sector de la Construcción por permitirme hoy estar con ustedes. Un placer. Voy a, si les parece, a presentar el documento, el PowerPoint y comenzamos. Bueno, yo he querido comenzar con la presentación con bienvenidos a la revolución industrial, ¿no? Nos enseñaron cuando estudiamos historia la revolución industrial y ahora, perdona, lo dije al revés, estamos en la revolución digital, ¿no? Si algo nos ha enseñado el COVID, ¿no? También ha sido un catalizador de transformación. Dentro de nuestras empresas, ¿no? Nos vimos casi como de un día para otro en el que teníamos que, muchas empresas, ponernos el ordenador debajo del brazo, la torre debajo del brazo y llevárnoslo a nuestras casas, ¿no? Y esto en gran medida es porque las empresas o el sector empresarial no estaba preparado para esa transformación, ¿no? Para esa movilidad, para trabajar de una forma flexible, para trabajar desde casa, ¿no? Y eso ha permitido también que la velocidad en la que nos hemos transformado digitalmente sea mucho mayor que en una etapa convencional, ¿no? Bueno, nos movemos en un entorno en el que me gusta llamarle, y muchos de ustedes lo conocerán, un entorno buca, ¿no? Un entorno en el que estamos con una gran volatilidad, con mucha incertidumbre, con mucha complejidad y ambigüedad, ¿no? Y eso, ¿de qué manera nos afecta y qué necesitamos para adaptarnos a esta realidad, no? Pues a mí me gusta hablar siempre en dos términos, ¿no? Y creo que mis compañeros anteriormente también, tanto Elena como otro compañero, lo comentaron, ¿no? Necesitamos de dos aspectos. Uno es talento digital especializado, ¿no? Bueno, necesitamos perfiles muy especializados en el ámbito de la digitalización, que como tenemos, y como bien decía Elena, un alto porcentaje de empresas, muy pequeña y mediana empresa, exactamente estamos en un 99,7% de las empresas en un entorno por debajo de los 49 empleados, pues eso no nos permite mucha inversión, ¿no? Ni tampoco nos permite tener perfiles especializados que nos ayuden en ese proceso de transformación digital. Por eso es importante contar con empresas que nos acompañen en ese camino, ¿no? Fíjense, aquí he puesto una slide donde vemos diversos perfiles y nos encontramos en muchas empresas, incluso, pues, no, yo tengo un responsable de tecnología y el responsable de la tecnología, pues tiene que saber de todo, ¿no? Y eso es bastante complicado a la hora de ser capaces de que a través de la tecnología nos permita ser más competitivos, más eficientes y nos mejore nuestra rentabilidad y nuestra productividad, ¿no? ¿Qué es al final de lo que busca la tecnología o lo que debemos buscar con la tecnología? La tecnología, yo siempre digo que tiene que ser una pata que se adapte al negocio para que podamos ser mucho más competitivos, más eficientes y mejoremos esa rentabilidad de la empresa que nos permita volver a invertir y volver a crecer. En palabras de la propia secretaria de Estado de Comunicaciones, de Carmen Artigas, habla que una empresa digitalizada es un 15% más rentable, ¿no? Mejorar nuestra cuenta de resultados entre un 10% y un 15%, pues muchos de ustedes saben que es muy difícil, ¿no? Y más en un sector como el de la construcción, como bien decía antes el compañero, que es un sector el que más compite para poder conseguir unos márgenes muy pequeños que están entre el 1 y el 3%, ¿no? Por lo tanto, bueno, es importante, necesitamos por un lado talento y después, por otro lado, necesitamos inversión, ¿no? Aquí quise poner esta slide que nos compara, ¿no? Recientemente escribí un artículo en función de la relación que hay entre la inversión sobre PIB de las compañías y después la capacidad de internacionalizarse y de ser competitiva, ¿no? En un mercado muy globalizado, ¿no? Fíjense que Canarias estamos en una inversión en IMAGD de un 0,08%, ¿no? Frente que la media española está en un 0,70%. Y, bueno, comunidades como País Vasco que están en 1,51%. Estamos hablando de 20 veces menos de inversión. Y si ya nos comparamos, pues, con la zona euro o con países que son líderes en Europa, como puede ser el caso de Suecia y África, que están en un 3,32% de su PIB, pues el tren o las diferencias en las que nos encontramos son muy alejadas de ese tren, de ese vagón que está en las primeras posiciones, ¿no? Por lo tanto, es importante la inversión y tenemos que tener en cuenta de que, a pesar de que seamos PyME, debemos dedicar una parte de nuestra facturación, de nuestro beneficio, a una cuestión que debe ser la tecnología. La tecnología se ha convertido en un elemento clave para la competitividad y aquellos que no seamos capaces y que no lo impulsemos, como hemos impulsado otras áreas del negocio, como pueden ser un departamento financiero, un departamento comercial, la tecnología tiene que ser un eje transversal de toda esa estrategia como empresa, ¿no? Bueno, por eso hoy quiero hablar también sobre una visión que no sea en el corto plazo, ¿no? Sino una visión que seamos capaces de irnos a esa... Pensar en tecnología, no en lo que necesito mañana. Las PyME nos encontramos siempre apagando fuego, ¿no? Nos encontramos siempre que estamos trabajando y lo que tienes encima de la mesa es el problema que tienes que solucionar hoy. Nos cuesta mucho tener una capacidad para tener un plan estratégico, ¿no? Un plan a tres, cuatro años y ser capaces de ver el medio y el largo plazo. A mí me gustaría hacer esa reflexión, ¿no? Sobre la tecnología, ¿no? Tener una visión de la tecnología, no hacia muy lejos, pero sí, por ejemplo, a 2028, ¿no? A seis años, ¿no? Yo creo que eso es un plazo razonable para cambios estructurales dentro de una compañía. Es decir, cuando nosotros abordamos un cambio, una transformación digital dentro de nuestra compañía, no tenemos que esperar que sea de hoy para mañana. Sino tenemos que ponernos un plan que sea abordable en un plazo de cinco o seis años, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta visión a seis años de cómo está cambiando la tecnología? Bueno, tenemos que tener en cuenta, como bien decía Elena, cuál es la agenda digital de Europa, ¿no? Y cómo eso nos afecta. Tenemos, pues, los fondos Next Generation, tenemos una serie de políticas regionales y nacionales que están haciendo mucho foco en ayudar a las empresas en ese proceso de transformación digital, que es una de las áreas que marca Europa como para la mejora de la competitividad. Por otro lado, tenemos que ver cuál es el roadmap de las grandes compañías y de las multinacionales que hace un efecto tractor sobre las pequeñas y medianas empresas. Y, por último, tenemos que ver también cuáles son las tendencias actuales que hay en el mercado y que hoy, pues, no suenan, pero que mañana seguramente se convertirán en un área fundamental o una parte fundamental dentro de nuestro negocio, ¿no? El otro día, ahora, oímos hablar mucho del metaverso, ¿no? Y el metaverso, el metaverso, y parece que nos queda muy lejos, ¿no? El otro día nos decía un consejero de un gran banco que ya votaron la primera promoción dentro del consejero de administración para aprobar un crédito para una promoción dentro del metaverso. Algo que hasta a mí me parece todavía bastante alejado, ¿no? Y nos parece, nos sorprende, ¿no? Bueno, tenemos seis tips. Hemos querido hablar de seis tips para los próximos seis años, ¿no? Uno, hablamos de esa nube híbrida, ¿no? Cada vez, compañeros también están hablando sobre la importancia del dato, ¿no? El dato estamos acostumbrados a tenerlo en nuestro servidor, en una oficina o en un ordenador, ¿no? Y cada vez necesitamos más tener esa diversidad de poder movernos, de poder trabajar desde cualquier lugar, de tener acceso a la información, de que la información sea a tiempo real. Y para ello es importante dónde tenemos alojado el dato, ¿no? Hay empresas que tienen completamente el dato en su oficina y hay otras que lo tienen completamente alejado en una nube pública, ¿no? Bueno, probablemente lo que sea el día de mañana y lo que se irán adaptando es un modelo híbrido, ¿no? Donde según qué importancia tenga el dato, lo tendremos más cerca o lo tendremos más lejos, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues, por ejemplo, en el caso de un check-in de un hotel, ¿no? Vemos cómo cuando debemos hacer el check-in a nuestro cliente, el dato debe estar cerca porque la velocidad a la que tenemos que acceder a la información debe ser rápida y, en cambio, cuando hacemos el proceso de reserva de un hotel, la información o el dato está en los mercados de origen, ¿no? En los clientes del sector turístico que puede estar en el norte de Europa, ¿no? Entonces, es importante tener esa capacidad de tener diferentes sistemas de almacenamiento de datos y en función de la necesidad. Por otro lado, está cobrando una importancia tremenda una única identidad digital, ¿no? Eso lo estamos viendo en el que hoy en día tenemos el DNI y todos nos movemos cuando nos vamos de viaje con un documento físico, pero cada vez hacemos más acceso o más acciones dentro del mundo digital y tenemos muchísimos usuarios y muchísimas contraseñas. Antes hablaban de ingeniería social y cómo utilizan o intentan atacarnos, engañarnos para ser capaces de robarnos nuestra identidad y hacerse pasar por nosotros para cometer fraudes, ¿no? Por lo tanto, un reto en el que vamos a abordar los próximos años es ese proceso en el que tengamos una única identidad digital. Y aquí va a haber acontecimientos muy interesantes en los próximos años. Por otro lado, el dominio del dato como ventaja competitiva, ¿no? Mis dos compañeros anteriores hablaban, ¿no? De diferente manera, uno acerca de tecnologías como la inteligencia artificial, el big data o el internet de las cosas, que eran proyectos complejos, que ahora ya eran menos complejos, pero que han sido muy complejos y que son importantes de abordar. Y también el compañero Germán hablaba de la importancia del dato a tiempo real, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Es decir, tenemos la necesidad de saber qué está pasando en nuestras empresas hoy. Necesitamos tener KPIs, necesitamos tener un dashboard que nos indique cuánto estamos vendiendo, cuánto tenemos de caja, qué flujo. Tener información que nos permita a nosotros desde la dirección poder tomar decisiones adecuadas, sin como bien decía Germán, que sea con el dedo arriba, ¿no? Por intuición, ¿no? Por otro lado, estamos viendo también una importante, y vamos a ver una importante transformación de ciertas tecnologías, como puede ser la realidad aumentada o la realidad virtual, que va a transformar ciertas áreas de negocio, ¿no? Y antes también lo veíamos en la anterior ponencia, ¿no? Cómo a través, pues, qué diferente puede ser que uno quiere reformar su casa y que en vez de ver la reforma en fotografía la podamos ver como moviéndonos alrededor de la casa en una casa de realidad virtual o con un móvil y con una realidad aumentada, ¿no? Yo mismo que soy una persona que no tiene capacidad para imaginarse espacios, distancias, pues, son tecnologías que permiten transformar el modelo de cómo nos acercamos a nuestros clientes, ¿no? Por otro lado, tenemos la importancia de la conectividad, ¿no? Y antes también se hablaba de ello. El otro día vi una noticia de que 200 familias accedían a la fibra digital en Leyera, Canarias, ¿no? Qué importante es, ¿no? No nos imaginamos hoy la capacidad de poder desarrollar nuestra vida sin un acceso a Internet y, por supuesto, sin un acceso en condiciones, ¿no? Qué diferente puede ser el hecho de que en nuestras islas, con lo fragmentado que es nuestro territorio y lo dividido que está, pues, que tengamos el mismo nivel de acceso de tías que en el centro de nuestra ciudad, ¿no? Y eso es un elemento clave para la competitividad, no solamente de las personas y el trabajo, de tener una capacidad de trabajar desde cualquier lugar, sino también para los entornos rurales, para el desarrollo de los entornos rurales y para la competitividad de las empresas. Y eso nos va a permitir una vida profesional deslocalizada, ¿no? Vemos muchas veces en las noticias esa visión, esas noticias de los nómadas digitales, ¿no? Que le permiten trabajar desde cualquier lugar, mucho parecen con una vida entrañable de surferos en la playa, ¿no? Pues, vamos hacia eso. Necesitamos tener una deslocalización de todos los sistemas y todos los anclajes para que nos permitan hacer un trabajo y desarrollar nuestro trabajo desde cualquier ámbito, ¿no? Evidentemente, hay puestos que serán, sobre todo orientados al servicio, que serán imposibles, ¿no? Un camarero, bueno, pues podremos no poder trabajar desde otro lugar haciendo la misma función, pero sí todo aquel trabajo de oficina y desarrollo de negocio. Bueno, y en ese sentido, pues, es momento de tomar decisiones estratégicas dentro de nuestras compañías, ¿no? Antes comenzaba la presentación con bienvenidos a la revolución industrial, a la revolución digital, perdón, que siempre se me equivoco, y de esto se trata, ¿no? Estamos en un proceso tremendamente disruptivo del cambio y ahora es un momento de poder parar, parar unos minutos, analizar de qué manera podemos, a través de la tecnología, mejorar los procesos, mejorar nuestro negocio. La tecnología debe ser un eje transversal que nos permita transformar y mejorar nuestro modelo de negocio, pero asociado al negocio, siempre al negocio, no tecnología por tecnología, tecnología aplicada al negocio. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Mi presentación ha sido, creo que un poco más corta y, bueno, estoy aquí disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a dejar un par de minutillos por si alguien quiere enviar alguna pregunta al correo electrónico y ya en unos minutitos, en un par de minutitos, pues, concluimos la jornada. Adiós. 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 Tenemos por aquí una pregunta, Pedro, que nos han enviado. Una estrategia para que tenga éxito una pequeña y mediana empresa en aproximadamente 5 o 6 años. Buena pregunta. Mira, yo a mí te diría que primero elegir buenos compañeros de viaje. Yo siempre digo que tenemos que tener una empresa, la capacidad de tener un buen financiero, un buen comercial, un buen departamento técnico y un buen tecnólogo que marquen las estrategias que nos permitan avanzar y nos permitan desarrollarnos. Y cuando uno no tiene alguno de estos elementos, debe buscar una empresa que la acompañe en ese camino. Son elementos claves para poder evolucionar de una forma ordenada, coordinada en una estrategia común. No nos imaginamos una buena estrategia comercial si no sabemos gestionar bien los números. No nos imaginamos una buena estrategia comercial si no tenemos una tecnología aplicada que nos permite mejorar los ratios, los procesos, el acceso a la información en tiempo real. Y por eso es importante un buen equipo para desarrollar un buen plan de negocio. Todo esto acompañado, por supuesto, siempre, 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 siempre con un buen plan estratégico, con una visión de dónde queremos llegar, que nos permita no perdernos en el camino del día a día. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la respuesta. Pues nada, ya vamos a ir concluyendo esta tarde este webinar de primeros pasos hacia la transformación digital de las organizaciones. Agradecer a todos los ponentes y también a la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. En conjunto con el proyecto Redside Digital, que iremos teniendo posteriores webinars sobre diferentes temas relacionados con la transformación digital. Gracias. Gracias.